Buenas, hermosos pimpollins, son Gigi Gamer Galega, en esta ocasión traemos otro capítulo de The House of Growers, o capítulo 9, pues bueno, la cosa se quedó... Estoy preocupada, la Marina trajo una Ouija, y estoy viendo que aquí va a explotar todo, la abuelita de la tarta va a traer una tarta diabólica, y lo que me preocupa aún más, que como estaban Gaby, Marina y la Prota, que el Gaby más la Marina acaben siendo influenciados por el espíritu por culpa de la Ouija. Es decir, que ellos atraigan el espíritu y acaben también teniendo pesadillas. No sé si sucederá, yo estoy pensando lo peor, pero espero que no pase la verdad, no quiero que pase nada de eso. Incluso, al final, es lo que decía, espero que aparezca Lewis, y como Lewis conoce un poco de espiritismo y esas cosas, pues les diga que no la usen, que no usen la Ouija. Pero bueno, a ver qué sucede, me da miedo, pero también tenía mucha curiosidad y mucha preocupación, y por eso, la verdad es que estoy grabando este vídeo, lo he grabado justo cuando acabe el otro, porque ya no aguantaba. Y justo me dieron el ticket y dije, venga va, vamos ya directos, vamos ya directos, que se puede, allá que vamos, y allá que va a explotar todo. Así que bueno, antes de empezar, ya sabéis, Pimpollín, si os gusta el vídeo, dar like y compartir, y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba. Y os invito a seguirme por redes sociales que están desplegando en la descripción, debajo del vídeo, Facebook, Twitter e Instagram. Y si acaso queréis probar el juego con opciones diferentes a las que yo selecciono, pues os invito a descargarlo en la Play Store, tenéis el enlace en la descripción ahí abajo. Y bueno, después de todo esto... Ay Dios, la abuelita de la tarta. La abuelita de la tarta. La abuelita de la tarta de los gusanitos mágicos. Vamos, vamos a sufrir, yo sí voy a sufrir. Sí, pero bueno, acompañarme para que sienta que sufro un poco menos. Vamos a ver qué pasa con la Ouija, Pimpollín. Ay Dios, si esta tarta mudeo. Ay, es que todas las pelis de terror en las Ouijas acaban mal. En fin, vamos con este capítulo 9. Y que sea lo que vaya a ser y lo que Dios quiera. Vamos allá. No estoy tan segura de esto. Vamos, no seas gallina. Me cago en la leche, Marina. Ya hemos llegado hasta el aula. ¿Y por qué tiene que ser en el aula? Porque no puede ser en un lugar que no esté ahí solo, que haya más gente. La verdad es que estoy siendo un poco cabrona. Porque me he quedado callada pensando. Jo, si hay más gente y pasa algo malo, pues... Fasticiaremos a la gente que está ahí alrededor, que no hicieron nada y no saben qué pasa. Pero es que claro, están solo tres personas en un aula vacía. Lewis, por favor, ven. Ven, te lo suplico. ¿Por qué volver ahora? Aún así, usar un tablero... ¿No crees que eso es bastante infantil? ¡Ay, Gavin! ¡Ay, Gavin! No invoques a los espíritus enfadados. No. ¿Tienes alguna otra opción entonces? No hacer nada. Ya está. Ni es que opción más bonita. No te veo dando ninguna sugerencia. Los dos se miran el uno al otro y pude sentir la tensión entre ellos. Se ve aquí una gotita del pobre Lewis. Ay, Dios, Lewis, ya estoy liando la del pobre Gavin. A Gavin le debe pasar también como a mí, que la Marina nos da un poco de miedo y nos impone por su forma de ser y su carácter. Yo te comprendo, Gavin. De verdad que te comprendo. Comprendo tus sentimientos porque son similares a los míos, por no decir iguales. Tengo que decir algo. No quiero que el humor se vuelva amarga. Ya es lo que faltaba, usar la ouija y de mala leche todos. ¿Qué es lo que hay que decir? Defender a Marina o tratar de razonar con Marina. A ver. Si digo que no me gusta Marina, es porque no me gusta. Pero es que tratar con razonar... Vamos allá. No sé, me parece un poco arriesgado. ¿Qué hay de arriesgado en un juego de mesa? Ay, Dios mío. ¿No ves películas de terror? Nada bueno sale de cosas como esta. Exacto, exacto. Ella tiene razón. No estamos preparados para lo que podría pasar. Soy demasiado paranoicos. Ay, Dios mío. No soy una experta en fantasmas, pero he hecho esto con mis amigos probablemente más de una docena de veces. Pero seguro que ninguno de tus amigos tenía un fantasma diabólico que le estaba ahí fastidiando los sueños y convirtiéndolos en pesadillas, queriendo, bueno, padeciendo que quiere matar a la pobre prota, es decir, al pobre amigo. Bueno, vosotros me entendéis, Pimpollins. Espero. No pasará nada malo. Hasta que pase. Sí, pero no es que tú o tus amigos tengáis un fantasma sin yéndoos. Exacto. Venga, ¿vamos a hacer esto o no? Supongo que no tenemos muchas opciones. Buscar, buscar, buscar otras opciones. Siempre está la opción de buscar. Genial. Maldita, maldita. Se salió con la suya. Esperad, ya lo veréis. Conseguiremos un buen fantasma para resolver tus problemas en un abrir y cerrar de ojos. Sí, pero lo que nos faltaba. Tenemos la abuela de la tarta y nos va a traer a otro. Ay, Dios mío. Sé que Marina está tratando de ayudarme a su manera, pero todavía no puedo evitar sentirme preocupada por esto. Oye, ¿qué es esto? ¿Alguna especie de juego? Chicos, me habéis venido. ¿Eh? No sabía que Trebor y Karen también estarían aquí. He oído que ibas a hacer algo raro de vudú para lidiar con las pesadillas de Gamgálega. Suena interesante. Cuenta conmigo. Parece algo aterrador, pero lo haré. Supongo que todos están tratando de ayudarme a su manera. No puedo echarme atrás porque tengo miedo. Además, tengo a todos aquí conmigo. Esto es la presión del grupo. Esto es la presión del grupo. ¿Dónde está la voz de la razón en estos momentos? De acuerdo. Así es como se hace. Cada una de nosotros pondrá un dedo en esta pizaca de aquí. Ahora vamos a empezar. Espera, ¿deberíamos llamar a Lewis primero? Él es el experto en estas cosas. Está bien, ¿verdad? No necesitamos más hombres por aquí. Ay, Dios, y la prota. Si la prota no se da cuenta con esto. Es que yo ya no sé. No necesitamos más hombres por aquí. Como diciendo, incluso sobra alguien. No miro a nadie. Y solo está el Trevor, que es quien lo dice, y el Gabi. Es mejor estar a salvo. Cierto, 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 cierto. ¿Estás paranoico? ¿Qué les pasa? Parece que no se cae muy bien. Vale, no se ha dado cuenta la protagonista. Yo voy a perder la esperanza. Es que la voy a perder. Dejad de pelear. Estamos haciendo esto por ganga lega, ¿no? Oye, ¿por qué no llamas a ese chico callado? Bueno, lo he... No le hemos encontrado. Ahora que lo pienso, ha estado ausente por un par de días. Quizás esté enfermo. Lewis está. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Si nos lo dijo la bibliotecaria. Que estaba ausente porque podía estar resfriado. ¿Por qué se me había olvidado? Y aparte de que se me había olvidado dónde está la opción de ir a visitar a Lewis y ver cómo está y llevarle los deberes. Bueno, creo que no están en la misma clase. Eso complica las cosas. No es ninguna sorpresa. Parece bastante frágil. Oh, vaya. Supongo que estamos solos, entonces. Mira cómo sonríe. Mira cómo pone esa cara en plan de... Es que... ¿Por qué pareces feliz por eso? Ahí lo has dado, Gaby. Ahí lo has dado. Los cinco formamos un círculo alrededor del escritorio y ponemos los dedos en la ficha. ¡Invitamos a los espíritus benévolos a unirse a nosotros y responder a nuestras preguntas! Marina está hablando en voz baja. El aura silenciosa mejora el efecto. ¡Invitamos a los espíritus benévolos a unirse a nosotros y responder a nuestras plegarias! Os juro que si por leer esto pasa algo raro aquí en casa... A mí es que me da un jamacucu. ¿Qué es esto? Siento frío en el aire. No, yo tengo la ventana abierta. ¡Ay, Dios! Se me ha puesto la piel de gallina. ¡Invitamos a los espíritus benévolos a unirse a nosotros y responder a nuestras preguntas! Miro a Trevor, que me da una sonrisa tranquilizadora. Trato de devolverle la sonrisa, pero la siento como una mueca. ¡Espíritu! ¡Espíritu! ¿Estás aquí con nosotros? ¿Hay alguien aquí? No hay nadie. La ficha de madera se desliza lentamente sobre la tabla y yo inhalo profundamente. ¿Sí? ¿Quién está moviendo el tablero? ¡No estoy haciendo nada! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedes dejarlo ir todavía! ¿Quién eres? La ficha se mueve de nuevo, deletreando palabras. ¿Amigo? ¿Eres la anciana que ha estado en mis sueños? Dice que no. ¿Otro espíritu? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ya lo hemos llamado. Será mejor que sigamos adelante. Preguntémosle. ¿Eres un chico o una chica? A ver. Estaban haciendo esto para ayudar a la prota. Y ahora la María dice... Vale, da igual. Vamos a continuar a ver si... Si no pasa... Si pasa... No. Si no pasa... No. Si pasa algo malo. Una chica. ¿Y ahora qué? ¿Y cómo murió? ¿No crees que eso es demasiado contundente? Espera. Está diciendo algo. Ahogada. Siento como se me pone la piel de gallina en los brazos. Me siento tan surrealista. Hablar con los muertos. Solo me hace estar aún más segura de que la anciana es real. ¿No deberíamos empezar a hacer preguntas relevantes ahora? Esto es lo que vinimos a buscar, ¿verdad? Para que nuestras preguntas se encuentren respuesta. Está diciendo algo. ¿Amor? ¿Qué? ¿Quiere hablar de amor? No tenemos tiempo para hablar de eso ahora mismo. Pero es una chica. Tal vez se abra a nosotros si hacemos eso. Oye, tal vez ella pueda darnos un buen consejo. ¿Qué te parece, Gamualega? ¿Vamos a por ello? ¡Ay, Dios! Yo los mando... Yo los mando a paseo. A la caca los mando. Era lo que iba a decir. ¡Ay, Dios mío! Por nada. Vamos a hablar de amor. Si eso es lo que ella quiere hacer, entonces lo hacemos. Además, ¿quién sabe qué pasará si la ofendemos? Oscuridad no había pensado en esa opción. Entonces, ¿qué tal si le hacemos una prueba? ¿Puedes decirme si estoy soltera o tengo pareja? Marina hace una linda expresión de confianza. Dice que está soltera. ¿Qué? ¿Parezco soltera? Tal vez diga que nadie quiere salir contigo. ¡Ay, Dios! La... La fruta. Dios mío. ¿Qué? Espíritu, ¿crees que tengo la oportunidad de tener un novio? Dice que no lo sabe. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Estás diciendo que hay una posibilidad de que no tenga novio? Cálmate, por favor. ¿Cuál es el punto de enfadarse con un fantasma? Quiero saber qué cree que me falta para que vacile así. Humildad. ¿Qué has dicho? Yo no, mira. Eso es lo que estás diciendo. ¡Mmm! ¡Uf! ¿Qué hay de mí? Voy a... Trevor y yo sonreímos sabiendo quién está en la mente de Karen cuando hace esa pregunta. Dice que sí. ¿Y qué hay de mí? ¿Cuándo tendré novia? ¿Por qué tratamos a un muerto como una bola de cristal? No seas aguafiestas. Mira, está respondiendo. ¡Ay! Una posibilidad. ¡Genial! ¿En serio? ¿Trebol? Me pregunto con qué clase de chica terminará. Pensar en ello hace que el pecho me duela un poco. Sacudo la cabeza tratando de quitarme la sensación. Me pregunto... ¿Encontraré a alguien también? ¿Eh? ¿Por qué necesitas saber si vas a tener novio? Esta gotita me hace mucha gracia. ¡Ay! La confianza se ha ido, Trevor. Muy bien. Eh... Incluso yo quiero tener un chico con el que pasar el tiempo. ¿Qué... ¿Qué hay de mí entonces? ¿Por qué? ¿Tendrías tiempo para mí si te consiguieras una novia? Pues claro, porque... Eh... ¡Uuuh! Parece nervioso, pero no puedo evitar ser mala por este sentimiento que me ha estado molestando. Aquí... Esto es una superstición. Lo que creo que iba a decir Trebol es... ¡Claro! Porque tú serías mi novia. ¡Ay, Dios la prota! ¡Ay, Dios la prota! ¡Tan pura, inocente y ciega! Soy tan inmadura. El espíritu está diciendo algo. Todos nos acercamos a la tabla esperando a ver qué clase de respuesta nos dará. Más cerca de lo que esperas. ¡Madre mía! ¡Uf! ¿Qué? ¿Cómo puede saber eso? Más cerca de lo que pienso. Entonces es uno de mis amigos. Mira a Trevor que lleva una expresión de sorpresa y perplejidad en la cara. ¿Qué se supone que significa eso? Podría ser... Hmm... Así que eso es todo entonces. Le hemos pedido a un espíritu que nos ayude con... Otro espíritu. ¡Menuda locura! Estoy de acuerdo, pero es por el bien de Gamgalega, así que al menos deberíamos probar todas las opciones. Eres inesperadamente cariñoso, ¿no? No te preocupes, Gamgalega. Si algo pasa, te cubro las espaldas. Gracias, Trevor. ¡Menudo creído! Todos se callan mientras esperan a que me prepare. Respiro profundamente, escogiendo cuidadosamente las palabras de mí en mi mente. Me gustaría pedirle ayuda, por favor. Últimamente he tenido pesadillas, pesadillas terribles. Le digo al espíritu lo esencial de mi situación, pidiéndole que me ayude si sabe lo que está pasando. La ficha se está moviendo. ¡Odio profundo! ¿Odio profundo? ¿Por qué? ¡Hencor! ¿Qué quieres decir? Nunca le he hecho nada a esa vieja. Ni siquiera la conozco. El pasado... ¿Qué quieres decir? Pregúntale cómo ponerle fin a esto. ¿Cómo puedo evitar que este fantasma me moleste? ¿Cómo hago para que termine para siempre? La ficha tiembla por un momento, arrastrándose lentamente hasta las letras para deletrear el mensaje. De repente, la ficha se mueve hacia el otro lado, tirando de nuestros brazos junto con ella. ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿qué ha sido eso? La ficha se mueve de nuevo, esta vez más rápido que antes. Casi parece desesperada. ¡Enemigo! ¿Qué estás diciendo? ¿Esa anciana es mi enemiga? ¿Entonces cómo puedo detenerla? La ficha comienza a moverse una vez más, pero luego tiembla, como si la persona que mueve la plancheta se esforzara por mover algo pesado. ¿Qué pasa? ¡Di algo! La ficha se mueve hacia una letra, luego otra, luego otra. Se mueve tan rápido que casi parece una mancha bocosa. ¡Inútil! ¿Qué está diciendo? ¿Qué está pasando? ¡Tengo miedo! ¡Maldita sea! Sigue diciendo lo mismo una y otra vez. Saltamos cuando las luces empiezan a parpalear violentamente, los zumbidos que hace en juego con el movimiento y los toques de la ficha. ¡Espera! ¡Ay, algo va mal! ¡Chicos! ¿Quién tiene la ficha? Observamos con horror como la pieza se mueve alrededor del tablero, deletreando la palabra inútil una y otra vez. ¡No! Vale, esto es todo. ¡Hemos terminado! Marina se acerca a la ficha para detenerla, pero de repente la tabla vuela a través de la habitación y se estrella contra la pared. ¿Qué demonios está pasando? Marina, vámonos, por favor. Se ha montado un buen circo en el aura. Tratamos de encontrar una solución. Oye, termina el ritual. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, Dios mío! Nosotros... ¡Dios mío! ¿Qué es este desorden? Hay papeles por todas partes. ¿Qué? Pero las ventanas... Están cerradas. ¿Estáis jugando? Lo siento, señor. Los invité a jugar y creo que nos hemos pasado de ruidosos. Trevón nos está cubriendo. Muy bien. Limpia este desastre y vete a casa inmediatamente. ¿Vale? Recogemos nuestras cosas apresuradamente. Deseosos de salir de esa habitación lo antes posible. ¿Empieza a oscurecer, no? No me he dado cuenta de que hemos estado un montón de rato con el juego. Si se le puede llamar juego. No quiero volver a repetirlo. Ni yo. Lo siento. Está bien. Solo intentabas ayudarme. No está bien. Creo que quiero irme a casa ahora. Yo también. Planeaba ir a una cafetería después de esto. Pero ahora ya no estoy de humor. Veo a Karen mirando ansiosamente su reloj y el sol poniéndose en el horizonte. Parece que el incidente realmente les afectó. Apuesto a que están muy ansiosos ahora mismo. Vais en esa dirección. Os acompaño. Genial. Le doy a Gavin una mirada agradecida y me guiña el ojo. Ay, qué mono. Ay, el Trevor que se nos pone celosete. Entonces, ¿nos vamos? Vamos, te llevaré a casa. ¿Qué? Puedo ir a casa sola. Vamos, Gamgalega. Solo intenta... Tienes que seguirle la corriente. Marina también está de acuerdo, ¿verdad? Mmm, bueno. Supongo que es mejor que se vaya a casa sola. ¿Eh? Puedo ir con ella si quieres. ¿Por qué no llevas a tu primo a casa? ¿Karen? No, estoy bien. Gavin, puedes venir con nosotras. Trevor se dirigirá hacia allá. De todos modos... ¿Verdad, Trevor? Sí, iba a comprar algo en la tienda. Venga, vámonos. No quiero estar aquí cuando oscurezca. El resto de mis amigos empiezan a caminar en la dirección opuesta, dejándome con Trevor. Venga, vámonos. ¿La mano? Vamos. Solíamos hacer esto cuando... Esto... Ay, perdón. Solíamos hacer mucho cuando éramos niños. Trevor quiere que vayamos de la mano. Tomar su mano o rechazarla. Vamos a tomar su mano. Bien. Pero solo esta vez, ¿de acuerdo? Oh, vamos. Deja de arruinarla un momento. Hace una mueca infantil y yo me pongo a reír. ¡Qué mocoso malcriado! Al menos no me siento tan asustada ahora. Trevor siempre tuvo la habilidad de sacarme de mi mal humor. Trevor agarra mi mano y la sostiene delicadamente, como si tuviera miedo de aplastarme los dedos. ¿Eh? ¿Qué es esto? Es solo que tu mano es mucho más grande de lo que recuerdo. Después de todos estos años, ¿te das cuenta ahora? Hmm, dame un respiro. Pero es muy bonita, ¿no? Agradable y cómoda. Estúpido. No voy a admitir nada. Siento lo de antes. ¿Sobre qué? Burlarme de tus sueños. Para ser honesto, dudé de la parte del fantasma hasta esta tarde también. Pensé que era solo un efecto secundario de tus pesadillas. ¿Pero ahora? Empiezo a pensar que debería preocuparme por esta anciana de la que hablas. Trevor. Pensando en ello, supongo que también me equivoco con ese tal Lewis. Quiero decir, es un buen chico, pero le gustan las cosas raras como los fantasmas y el triángulo de las bermudas. Pensé que iba a empeorar las cosas. Lewis estaba... Sí, ya lo sé. Él es el que tiene el cerebro para todo esto. Necesitamos su ayuda. ¿De verdad? Es bastante raro que Trevor admita que se equivoca en algo. Me alegro de que esté preocupado por mí. Estoy en casa. ¿Dónde has estado? ¿Sabes lo tarde que es? Lo siento, mamá. Surgió algo en la escuela. Aún así, deberías haberme llamado. Hola, Elena. ¡Oh, Dios mío, Trevor! ¿Por qué no me has dicho que vendría? Debería haber hecho más cena. No, no, está bien. Solo la estaba llevando a casa. ¿La llevas a casa? ¿Por qué? Eh... Trevor me mira, obviamente pidiendo ayuda. Mis padres me piden una respuesta. Diles la verdad o invéntate una excusa. Es que aunque le digamos la verdad, no van a creer. Me dio mucho golpe cuando no me creyó, bueno, digo, no me creyó el Trevor cuando se le decía y se reía como diciendo, sí, sí, claro, claro. Inventar una excusa. Está mal mentir a los papás, pero en este caso no queda de otro. Solo estaba haciendo tarea. Siempre haces la tarea en casa. Es que la de hoy era difícil. Oh, es bueno que estés trabajando para mejorar tus notas. Pero sigo sin entender por qué Trevor te ha acompañado a casa. ¿Hay alguna razón especial? Me quiere hacer rabiar. No, mamá. Solo tenía que comprar algo en la tienda. Bien, entonces, deberíamos pedirle a Trevor ahora. Sus padres probablemente lo estén esperando. Trevor se despide y se dirige a su casa. Bueno, ¿quieres contarme algo? Mamá, ya te he contado todo. Solo lo aburrido. ¿No tienes nada romántico? Oh, mamá. Camino delante de ella, a punto de subir a mi habitación. Mi madre de repente grita. ¿Qué? ¿Qué? ¡Esta espalda! ¿Qué es eso? ¿Qué? Rápidamente me doy la vuelta. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios es eso? Estoy muy confusa. Me quito la camisa. ¡Dios mío! En la parte inferior de mi camisa, como si tratara de tirar de ella por detrás, hay una huella de mano ensangrentada. Me quedo helada. Cariño, ¿qué es esa mano? Eh, ¿eso es sangre? Veo la alarma en sus ojos y me apresura a pensar en una respuesta. Necesito decir algo. Diles que solo es tierra. Diles que es una broma. Debe de ser uno de mis amigos. Deben de haber pensado que me asustaría esta tontería. ¿Quién haría eso? No me gusta esto. Es malicioso. Mi madre se frota los brazos y noto la piel de gallina. Odio estar de acuerdo con ella, pero no me gusta. ¿Quién habrá sido? Me dirijo a mi habitación. ¿Qué? ¿Todavía está ausente? Karen y yo estamos de pie junto a la fuente de agua a punto de entrar en nuestra última clase. Sí, un compañero me ha dicho que Lewis sigue sin venir. Esperaba pedirle ayuda. ¿Podría estar enfermo? ¿Y si le pasa algo? El estómago se me revuelve. Si algo le pasara a Lewis por mi culpa. No hay una manera de averiguarlo. ¿Qué? Aquí es. Así que eres amiga de mi hijo. La madre de Lewis ni siquiera puede ocultar la sorpresa en su cara cuando lo dice. Y pensar que es amigo de dos chicas guapas. ¿Y dices que le has traído sus notas? En realidad, algo de trabajo también. Su profe nos lo ha pedido. ¿Lewis está bien, señora? ¿Está enfermo? Bueno, eso es. ¿Por qué no entráis? Estoy segura de que se alegrará de veros. Tessa llama suavemente a la puerta, pero no hay respuesta. Si está durmiendo, ¿podemos dejar las cosas aquí? No, no, no. No está durmiendo. Lewis, tus amigas están aquí para visitarte. Son Karen y Gangalega. Quieren verte. Esperamos unos instantes, pero no hay respuesta. Me doy cuenta de que está despierto. Puedo ir a alguien arrastrándose dentro de la habitación. Lo siento mucho. Hace tiempo que está así. Hace una semana creía que finalmente estaba saliendo de su caparazón, pero ahora... Mi hijo siempre ha sido un niño tímido. Siempre se guarda para sí mismo cuando algo anda mal. Creo que hay algo que le molesta, pero no sé qué es. ¿Así que no salió? No, estaba despierto, pero se quedó en su habitación. Ni siquiera abrió la puerta. ¿Qué está pasando? Estoy preocupada. ¿Y si la anciana le hizo algo? Se ha metido en un problema por mi culpa. Oye, no digas eso, no es tú. ¿En serio? Pobre chico. La voz del estudiante suena tan preocupada que Treble y yo nos ponemos a escuchar. Pensar en algo así está sucediendo en nuestra escuela da miedo. Ese chico del club raro siempre había estado callado. Tal vez por eso fueron a por él. ¿Qué? Treble debe de haber notado mi reacción. Detiene inmediatamente a la pareja armado con su irresistible sonrisa y encanto. Oye, ¿te importa si nos cuentas sobre eso? Eh, sí. ¿Conoces a ese chico del club sobre fantasmas? Alguien lo vio mientras lo acosaban. ¡Ay, Dios! ¿En serio? ¡Ah, pobre Lewis! ¡Maldita sea! Pero, ¿para qué existen los... Ya lo sé, ya lo sé. En estos casos es todo una caca. Me... Tiene que haber personitas diferentes en el mundo. Si esto sería... Si no, sería un muermo. Todo el mundo igual. Ay, de verdad. A ver, que sé que es una historia. Pero me meto en la trama, pimpollín. La verdad es que me... Yo, como la historia va del fantasma este diabólico... Perdón, perdón. A ver si ahora me ataca en los sueños. Eh, la historia va de la anciana de la tarta. Y bueno, yo claro, dije... Puede que la prota tenga razón y la anciana haya hecho algo a Lewis. Entonces ya, ya... Cogemos y le echamos agua bendita. Y hacemos eso, orcimos. Y hacemos lo que haga falta en el fantasma. Porque voy a vengar a Lewis. Pero no. Lo han acosado. Y creo que sé la razón. No, porque estaba con la protagonista. E imagino que también... Pues los celos de la gente. Si se... Ya insinuó el Lewis en plan de... Buah, es que tú eres popular y es natural en ti. Pero yo no. Entonces yo creo que sí. Debió ser por algo de ese estilo. De todos los siguientes capítulos no lo vamos a averiguar. Voy a estar llorando por mi Lewis. Le tendré que ir a hacer las curitas. No, que no quiso salir del cuarto. Y la mamá no nos dijo nada. Dijo, no, es que no sale y tal. La mamá lo sabe. Pero no dice nada y seguro que no hace nada. O bueno, no nos vamos a meter con la mamá de Lewis. Que puede ser nuestra suegra. Así que bueno, ya me comentaréis. ¿Qué os ha parecido? Dios, la maldita Ouija. Aunque me ha encantado el momento de preguntar sobre el amor. Y yo creo que al final lo que le salió a la prota en la parte de atrás de la camisa, la mano ensangrentada, me preocupa. Porque significa que el fantasma este vengativo está adquiriendo más poder. Si ya no solo ella ve las cosas y acaba tocando físicamente, es decir, el cual, el, ¿cómo lo diría? Bueno, que deja marcas que ven otras personas, no solo la prota y no son cosas que desaparecen. Como cuando gritó que estaba en el baño y salía y la mamá se asustó, pues dijo, ay Dios, va a ver que tengo sangre y tal. Y la madre, ay bueno, no pasa nada, vale, vale, no me asustes así. Y no vio nada, había desaparecido todo. La verdad es que me recuerdo un poco a la película de It, de esa parte. ¿Por qué? Porque hay una escena en la que pasa eso. En la versión nueva y en la versión vieja, porque yo me vi las dos. La verdad es que la película de It, la parte 2, no sé si la han sacado ya, pero yo no me la he visto si la han sacado. ¿Qué se va a hacer? Pero a mí me encanta la original, la de It. Y bueno, la escena de la chica que está en el baño, está todo lleno de sangre, ahí todo súper asqueroso. Llega el padre, el padre le da igual. Y es en plan de que no ve, bueno, a ver, no le da igual. No ve nada. Mira, pues me recordó esa escena. La verdad es que conforme lo iba leyendo era lo que me imaginaba. A la protagonista, como yo me la imagino, en el baño y la mamá entrando. Como el papá, aunque bueno, son personas diferentes, tienen personalidades diferentes. Y la mamá de la prota es mucho mejor que aquel hombre diabólico de It. Sí, la verdad es que sí. Pues bueno, ya me dejaréis vuestros comentarios. Si os habéis asustado, porque yo me asusto fácil, ya lo estáis comprobando. Así que, moitísimas gracias por ver e acompañarme en los sustos hermosísimos. Pimpollins. E vemonos no seguinte vídeo. Dejka logo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!